¿Quieres saber cuáles son los 10 gestos que te quitan poder? Quizás piensas que a veces no te tienen en cuenta, que no te respetan o que ni siquiera te ven. A pesar de que te esfuerzas, haces bien tu trabajo, eres una buena persona y tienes muchas más virtudes. Pero mira, aunque sea injusto, los demás nos tratan según cómo nos perciben y nosotros mismos, sin quererlo, condicionamos las reacciones de los demás. Pues eso, si nos ven demasiado discretos, débiles o inseguros, estamos favoreciendo que alguien se pueda aprovechar de nosotros o que tenga más opciones de ganar en una situación donde estamos compitiendo. Por eso, hoy veremos 10 aspectos de tu comunicación no verbal que puedes cambiar para proyectar una imagen más firme, segura y carismática. Revisa atentamente si haces estos movimientos o gestos y elimínalos de tu repertorio y cuando acabes este vídeo, busca dos más en este canal. Cómo ganar presencia y visibilidad y así se mueven los poderosos. Con estas tres cápsulas puedes mejorar mucho tu presencia. Veamos pues estos 10 hábitos no verbales que tienes que tener en cuenta. Ocupar sitios poco visibles, situarte en los rincones, en los extremos, en las últimas filas o en el asiento más bajo. Reducir tu cuerpo, buscando que tenga menos volumen, tanto sentado como de pie. Protegerte con algún documento, una carpeta, con incluso algún abrigo y hacerte menos presente. Hundir la cabeza entre los hombros, bajarla o ladearla. Enrollarte en un fular o bufanda y desaparecer detrás de este parapeto. Mantener los pies juntos cuando estás de pie, hablar con las manos caídas o gesticular con poca energía y las muñecas blandas. Tocarte, jugar con el pelo, jugar con objetos o tener movimientos nerviosos como mover las piernas o los pies sin control. No mantener el contacto visual y bajar la mirada. Sonreír, pero de manera forzada y permanente. Por compromiso, por timidez o por nerviosismo. Todos estos consejos sirven para hombres y para mujeres. Pero las mujeres debemos poner especial atención porque nuestro lenguaje corporal ha sido entrenado para la discreción, la seducción y la amabilidad. Y al transmitir estas en teoría virtudes, muchas veces proyectamos una imagen de inseguridad o de docilidad que probablemente no es cierta y además no nos interesa. Pues bien, ya sabes un poco más acerca de comunicación no verbal y puedes analizar los gestos que te pueden perjudicar en determinadas situaciones. Si quieres saber más, ya sabes, aquí está tu manual de referencia, la gran guía del lenguaje no verbal. Y aquí, si eres mujer, puedes encontrar todas las estrategias, todas las técnicas para tener más presencia y autoridad en el trabajo.